vaya a tu gusto el alcohol porque estamos a echar un traguito de una cabrita que recién engañado chocolatito un poquito un poquito no, otro poquito, para que pegue un poquito lo mejor es que pegue y no para que voy a tomar vamos a 34 esta chabela está bien si, chabelita chabelita es espumoso tiene que ser el bigote saludita pues ah, parece que esta pegador puro un expreso del del starbucks del starbucks, igualito puro el cappuccino y si se moja el bigote y usted no va a tomar uno no, pasa y aquí el otro tampoco chabelita mira gracias chabelita gracias chabelita gracias chabelita gracias chabelita usted quíteme que tiene guía bueno lujo señor al campo, al aire libre no 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 no